¿Sabes que a veces sueño con que no nos tenemos que esconder? Nunca va a suceder. El mundo de la política en mi vida es un mundo machista. ¿Cuándo has visto un presidente gay o un senador gay? Yo creo que el público se puede identificar con este personaje, con esta doble vida. En este caso, Alejandro hace exactamente lo mismo. Sabe que su carrera política, si se sabe que él es homosexual en el medio en el que está, en el país en el que está, en la sociedad en la que está, entonces terminaría con su carrera y terminaría con sus ambiciones y es algo que él no se puede permitir. Alejandro, sabes que soy una persona bastante comprensiva y que entiendo perfectamente lo que significa la palabra discreción, ¿no? Antes teníamos una relación, antes teníamos una relación de pareja, de puertas cerradas para atrás, pero teníamos algo, ahora ni siquiera eso. Danilo Márquez es un personaje que es gay, mi personaje. Él comulga con el amor, con la verdad, es un personaje pasional. Su pareja, Alejandro, es un personaje con muchos matices por descubrir. ¿A dónde me vas a llevar? Al cielo. ¿Qué es lo que pasará? Con Danilo, con Alejandro, con su relación. ¿Hasta dónde tanto quiere descubrir? Y aquí estamos. Tres años después. Salud por eso. La regla del sur, segunda temporada. La regla del sur, segunda temporada. La regla del sur, segunda temporada. Gracias por ver el video.